Chicos, hay muchas veces que hay series que no puedo ver, que no puedo hacer porque estaría engañándome A ver, por ejemplo, yo siempre quise hacer un cosplay de la Okage, la Okage de Naruto, amigos, ella Pero no puedo, no puedo hacer una Tsunade, siempre quise hacer un cosplay Tsunade, Tsunade es lindísima Pero no puedo hacer un cosplay Tsunade Ah, no, no puedo, no tengo Se me van a burlar en la cara, men Va a decir, ¿qué pedo esto es Tsunade y qué? Tsunade y Sakura me van a decir, no, no, mi gente, y para eso no me lo hago Y todas las, todas las tipas que tengan, que tengan ultra teta no puedo, chicos, no puedo hacerlo Esto ya no es divertido, es triste ¿Entienden? Ponte los ojos No, pero es que Tsunade se eleve la raya, men O sea, si estuviera, tipo, así, sin nada, pues tal vez me ponga un par de globos y... Y pojando ¿Me notas algo... diferente? Pero, no, la demás no puedo Segu Frost ¿De acuerdo? ¿2 o lokke me ponga un par de Patano? Sí, es un cuarto deند